Música Llévame a perderme donde esté junto a ti Caminando sobre las hojas Tan solo el recuerdo me queda El anhelo de mirarte Cuando tan solo soñarte puedo Ya nada me inspira Me quedaré junto al viejo árbol Donde grabé un día tu nombre Donde me abrazo llorando a sus ramas tristes Porque no estás Déjala volver Sin ella no podré vivir Su falta me pesará Mientras yo pueda recordarla El anhelo de mirarte Cuando tan solo soñarte puedo Hoy Mi vida ya no la quiero Me quedaré junto al viejo árbol Donde grabé un día tu nombre Donde me abrazo llorando a sus ramas tristes Porque no estás Porque no estás Porque no estás Coge mis dedos fríos Mientras camino Hacia el olvido Donde duerme tu alma Donde duerme tu alma Donde duerme tu alma Links No 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 No